Vamos a la crisis migratoria en el norte. La Cancillería anunció que una delegación viajará a Venezuela para buscar una solución a las 300 personas que siguen varadas a la espera de un nuevo vuelo humanitario. El primer avión no logró solucionar la crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo ahí. Al contrario, incentivo a otras personas a acercarse también a la frontera con la esperanza de ser embarcados en nuevos vuelos. Max Frick nos cuenta qué es lo que se está viviendo ahí entre Arica y Tacna. Samaris y Richard son matrimonio hace más de ocho años y sus hijas hoy son Lucy y Kitty. Es tal el amor por sus mascotas que incluso esta pareja declinó subir al vuelo humanitario debido a que no iban a abandonar a una de estas perritas que tiene un tumor, pese a seguir varados en la frontera. Ellas son Lucy y Kitty. Son las perritas de este matrimonio que conocimos, de Richard con Samari. Ella tiene un tumor que fue tratado ya en esta clínica médica y lo más probable es que en un par de semanas pueda recuperarse. Lo importante para ellos es que puedan estar sanas para poder viajar de vuelta a Venezuela. Casos como este motivaron un operativo médico veterinario de la Municipalidad de Arica en el campamento de los migrantes venezolanos. La atención de urgencia para Lucy permitiría un tratamiento que podría sanar su tumor en tres a cuatro semanas. Kitty está clínicamente sana, Lucy tiene un tumor, ¿verdad? Que iniciamos hoy día su tratamiento esperando que se recupere lo antes posible para que esté apta para un eventual viaje. Tomaron la decisión de no embarcarse en el primer vuelo precisamente por sus perritas. Sí, tenemos una perrita que está un poquito malita, pero le están poniendo tratamiento. Hasta hoy no existe una pronta solución al problema migratorio en la frontera de Chile y Perú. Sin vuelos confirmados ni corredores humanitarios, los ciudadanos venezolanos viven en condiciones denigrantes, vulnerando gravemente derechos de la niñez. Ella, al igual que decenas de sus compatriotas, no hablan hace días con sus familias porque no tienen energía eléctrica para cargar sus celulares. Por eso, cuando llegó el camión veterinario, aprovecharon el generador para al menos encender sus teléfonos y así comunicarse con sus madres, hermanos o hijos. Yo estaba hablando con mi mamá. Tengo 7% de carga y soy el más feliz del mundo. ¿No había hablado con ella hace día? No, fue hace día. La crisis migratoria ha dado paso a una crisis humanitaria. Día a día, el campamento crece, así como también aumentan las carencias para un grupo de personas que lo único que piden es poder volver a sus hogares. Acá, en este campamento de migración, hay una serie de carencias, de faltas, de empatía. Pero hay gente que siempre contribuye y por eso realizaron acá una cocina improvisada. Una cocina que evidentemente les ayuda a poder tener almuerzo, cena y otras comidas que son muy importantes principalmente para los niños. Por eso, la mayor parte de estas familias, que deben ser más de 100, lo único que quieren es retornar a su tierra para poder tener una vida digna junto a sus familias en ese lugar. Desde la región de Arica y Parinacota fue el informe de los enviados especiales Juan Carlos Pérez y Max Frick.